¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre de saludarlos y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con los amigos de Leo. Leo en este momento me sale con la carta, sobre todo de compartir. Esta carta siempre anuncia que vienen buenos momentos para ti, sobre todo en el lado de la economía, en el lado laboral, como que las asperezas con compañeros o situaciones que te estaban incomodando se mejoran. Viene una sobrecarga de trabajo para ti o de repente te van a encomendar otras cosas que hacer. Vas a estar hasta aquí de chamba o de repente vas a estar estudiando y trabajando. Sí, veo un día bastante corre, corre, pero al menos sin maldades alrededor. En el lado de las mujeres que quieran de alguna forma concebir y por ahí no tienen algunos problemas, yo las veo como unas flores hermosas que sí pueden concebir y que pueden lograr su meta apreciada que es tener una criatura, que es una bendición de Dios. En cuestión de los que están en el último decanato de signos de los nativos de Leo, hay que tener cuidado con la salud. Miren cómo cambian las cosas. Del segundo decanato salen muy bien, del primero también, pero tercer decanato me salen así. Y también esto indicaría que estás llevando muchos problemas sobre tus hombros y que desgraciadamente son, eso sí son personas que te están calcomiendo y te están arrastrando a mucho sufrimiento. Entonces, si es una relación, quítala. Si es algún tipo de vicio, puedes curarte nativo de Leo. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo me sale hoy día como un payasito feliz y contento. Sale como que va a gozar de la vida. Y si hoy día te toca trabajar, porque los que están laburando, veo que va a ser un día donde te van realmente a hacer sentir bien querido, bien respetado o te van a, de repente, a felicitar por algo. Entonces, esta carta siempre anuncia como un día lleno de felicidad desde que comienza hasta que anochece. Para los que están estudiando, esta carta sí es muy buena, porque marca como que poco a poco estás logrando tu realización. O los que querían entrar a estudiar o recobrar o juntar dinero, esto señala como que se vienen unos buenos días de buenos apogeos. Para los que están delicados o tienen una, o se han separado, Virgo, sale esta carta que marca una esperanza en el lado amoroso para los que tengan problemas de separación. Así que, tranquilo Virgo. Vamos con Libra. Libra me sale así. Dice, hoy día vas a tener un buen día porque Dios va a bajar su mano sobre ti y va a poner una bendición. Acá sale un ángel visitándote hoy día y jalándote del primer, segundo y tercer decanato. Veo a Libra como que va a pasar momentos bastante buenos y, sobre todo, las cartas me dicen de florecimiento. Acá claramente está marcando el florecimiento y veo que tiene que ver con el lado económico, sobre todo. Yo veo muchos Libras que van a viajar porque la carta de la confianza siempre marcan viajes muy ventajosos o ascensos que ya están casi cerca en camino. Solo te pido que te cuides de una mujer que está fregando y que es media bruja y que sale alrededor tuyo o habla muy mal de ti alrededor. Ya tanto para hombre como para mujer. Vamos para Scorpio. Scorpio sale con cartas aquí, esperando un milagro. Pero mira, sale la carta de la existencia. La carta de la existencia está marcando el número uno y marca que estás esperando. Mira, acá hay una estrella fugaz. Esa estrella fugaz indica siempre un milagro que va a venir, se te va a cumplir un deseo que estabas esperando y va a traer pues ese cambio o vas a poder, de repente te va a venir un golpe de suerte o muchos Scorpio van a estar viajando. Sobre todo los que nacieron en los diez primeros días del signo de Scorpio, que ya estamos muy cerca, veo que se van a mezclar con otras personas de otros países o vas a tener una vinculación o vas a tratar con gente así por medio del internet, ¿no? Entonces veo negocios, veo firmas, veo conversaciones, veo novedades muy grandes. Y la última carta para Scorpio, para los que nacieron en los diez últimos días. Mira, también la carta del renacer prácticamente es un día estupendo. Salieron dos arcanos mayores que marcan el futuro, el comienzo, un día martes lleno de muchas, muchas noticias en todo favorable para ti. No te disminuyes. Si hay algún Scorpio que por ahí esté sufriendo, se esté delicadito de salud, acuérdate de mí, como está Dios aquí presente, que te vas a curar y vas a mejorar. No quiero ver caritas tristes, no. Scorpio siempre muere de pie y está de pie hasta lo último. Así que a levantarse.